Señoras y señores, solamente se permite beber en las áreas indicadas en el mapa. Muchas gracias. Gracias. Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Gracias. 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 Así que comenzamos una vez. Roger Martínez. Va hacia el extremo izquierdo. Roger Martínez Ve a alguien y le envía el esférico ¡Vaya descuido! Mete la diagonal Álvaro Fidalgo Busca su delantero La mueve a su derecha Se la consiguió arrancar de los pies No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovechar ¡Lo agarraron con las manos en la masa! ¡Qué bien la leyó! ¡Tal como debía ser! ¡Ese es impacto al arco! ¡Y salió el balón! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Milagroso! ¡Meteó el disparo! ¡Gol! ¡Entró señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Golazo! Y es el turno de Guadalajara para encabezar el marcador Maravillosa jugada de primera intención La colocó exactamente donde la quería En el minuto 15 Número 24 Anotaron el primer gol de este partido trascendental ¡Eso le encanta! ¡Sin duda transmite una sensación realmente única! ¡Alvarado! ¡Valdez! ¡Cambio de juego! ¡No le pegó como quería! ¡Impactante cabezazo! ¡La pelota milagrosamente no entró! Bueno, yo creo que fue un buen intento Aunque me decepciono un poco que haya perdido de vista el objetivo Y se abrió camino ¡Avanza con claridad! Y ahora ya tiene la pelota Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre Una tarjeta que no sorprende a nadie ¡Hace un buen intento por quedarse con el balón! ¡Una muy buena barrida! ¡Una gran jugada! ¡Justa y limpia! ¡Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar! ¡Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar! La juega hacia la derecha. La devuelve dentro. Se las arregló para hacerlo muy mal. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡Ojo con esta! ¡Le pega desde ahí! ¡Uy! Por poco mete en la pelota. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Roger Martínez. Guadalajara claramente está buscando tener el dominio del balón sin dejarle al oponente ni una sola oportunidad. Buscan, doctor, jugar aplicando mucha presión. Sí, sin embargo se requiere un tipo particular de equipo para esto. Seguro su entrenador está buscando que empiecen a atacar rápido, con pases cortos y alrededor de la defensa. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Ahora Valdés! Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. La recupera y puede volver a intentarlo. Y va para adelante. ¡Qué desperdicio! ¡La juega hacia el área! ¡Key! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 ¡Ahora están arriba por dos! Esto demuestra como un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Alvarado. ¡El anotador! Convertido en el minuto 43. Número 25. El encuentro está a 2 a 0. El partido estaba muy activo con el 1 a 0. Ahora deben defender esta ventaja. Se van a jugar dos minutos de compensación. ¡La patea hacia adelante! ¡Mira ese temple! ¡Hay infracción! ¡La vio venir! ¡Tarjeta amarilla! Suena el silbatazo. ¡Es momento del medio tiempo! Conclusiones de la primera mitad. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Los futbolistas ya están entrando al campo de juego. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Ahora sí van a necesitar un plan A, B y hasta C. Iguala el barco. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. Va a registrarlo en su libreta. ¡Para se mueve una becda! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. ¡Pelota a la derecha! ¡Valdés! Valdés hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Sin sorpresas, es la tarjeta amarilla. ¡Valdés! 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 La alternativa ahora pasa para ellos No, no va a llegar esa bola Fierrazo descomunal La cantidad de espectadores de este partido fue de 44.700 Un buen pase y esta podría ser la buena Los rechazan una y otra vez Valdés La agarró sabroso ¿A dónde le pegó este muchacho? Justo enfrente de la portería, nefasto Hay un cambio en el campo de juego Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio Número 11 Se la arrebataron de los pies Esta es la buena Ese disparo nos dejó perplejos, doctor Por un momento todos aguantaron la respiración ¿Qué acaba de suceder? Tiene una linda chance de gol La recupera ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Le pegó directo! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Casi les cuesta el gol! Hay un cambio en el campo de juego Hay un cambio en el campo de juego Y ahí viene otro cambio más Número 5 Entran Alvarado Número 20 Cuidado que esta es muy buena Arremete hacia adelante El balón va hacia adelante La juega a la derecha El entrenador estará molesto Demasiado predecible Valdés La juega hacia el extremo ¡Peligro! Y la ganan de vuelta ¡Atención que viene el gol! Esta es la oportunidad para Valdés ¡Martín! Y ahí le quedó el remate otra vez ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Ahora solo lo separa un gol Se viene el empate Miguel Ponce Tuvo una buena primera reacción Pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro Este portero no se puso los dedos en los guantes ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Convertido en el minuto 81 Número 8 Sacan del medio Tan solo un gol los separa Hicieron un gran trabajo para reducir la diferencia Si son pacientes Se les va a presentar otra oportunidad ¡Ahora Valdés! ¡Mira todo el espacio que tienen! ¡Qué buen robo de balón! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Valdés! Milagrosamente le llega directo al balón Y ahora tiene Jonathan Dos Santos ¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo Toda la defensa respira aliviada No queda mucho tiempo por ver A esto le quedan pocos minutos de vida ¡No! Se la quitaron ¡Qué buena jugada! Tiene una gran opción de disparo ¡Volvá hacia el extremo izquierdo! ¡Le pega desde ahí! ¡Cómo los perdonaron! ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! Una intercepción importante Alvarado ¡Vito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Podrían haberlo ganado ellos Pero tuvieron muy mala suerte Al recibir ese gol que les hizo ir por detrás La fortuna no ha estado esta vez de su lado Siempre es doloroso perder Contra tu acérrimo rival No es cualquier cosa No es un tema menor Tendrán que lamerse las heridas Y recuperarse de forma rápida Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más De enorme fútbol A nombre de señor Luis García Y Cristian Martidoli Gracias por estar con nosotros Luis García ha sido un honor doctor Muy agradecido señor Martidoli Se le solicita amablemente Ponerse en contacto con miembros del personal